Son muy reclamados en todo el Perú Y suena para el truquillo Vamos a pagar Yo confío en ti, confío en ti Yo confío en ti, confío en ti Pero no soy la tonta que Perdona a todos Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Hizo buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no la entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras te hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras te hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Corazón serrano para un mundo oficial Puro corazón y único corazón Tú eras un santo como me hiciste creer Porque si querías lo que en mi corazón faltó Porque si querías yo ya no Pero eso es por este dato que Renaceré Y todavía me preguntas qué pasó Cómo es posible cómo a ti te sucedió Tantas flores, tantas cartitas de amor Tan delicado, tantas cartitas de amor Tan delicado temor es el señor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras te hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras te hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Y para producciones San José Para producciones Miguel Y clínicas San José Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras te hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Para calzarlos linda Mentiroso Donate los aplausos de la gente de Trujillo Saludos para el club de fans Puro corazón y único corazón